El presidente Guillermo Lazo salió con éxito de la intervención quirúrgica de su peroné izquierdo y se espera que este sábado los médicos le den el alta. De tres a cuatro semanas tomará la recuperación del mandatario que despachará desde su casa. La intervención quirúrgica practicada al presidente Guillermo Lazo por su fractura del peroné izquierdo tras sufrir una caída fue un éxito. Desde la Secretaría de Comunicación se ha informado que el mandatario se encuentra con ánimo, estable y ahora empieza el proceso de recuperación. El gobernador del Guayas, Francesco Tabaki, se refirió al respecto. Unas tres semanas, cuatro semanas, me dicen que va a tener que usar un bastón por los próximos días. La intervención duró 40 minutos, está bastante bien. La fractura que sufrió el presidente Lazo obligó a cancelar su agente en Manaví el viernes y ser trasladado de emergencia a la clínica Kennedy en San Borondón. La comisión legislativa que investigue el caso Encuentro solicitará 10 días más de plazo para entregar el informe final que estaba previsto se apruebe el próximo miércoles. La propuesta fue de la legisladora Mireia Pazniño. En la comisión ocasional quieren un poco más de tiempo para sintetizar y recibir la información respecto del caso Encuentro. La moción fue apoyada por seis legisladores y ahora será remitida al presidente de la Asamblea para que en la siguiente sesión plenaria se haga esta consulta a los legisladores. Mientras tanto, este viernes en la noche recibieron a un agente fiscal que estuvo durante el proceso de investigación del informe policial que fue archivado. ¿No les llamó la atención que estén involucrados ciertos personajes, entre ellos del presidente Guillermo Lazo, por su cuñado, el señor Danilo Carrera? Señora asambleísta, hace un momento manifesté que cuando asumo el conocimiento de esta investigación previa no existía la identificación de perfiles de personas en concreto. No existía un nombre en concreto, nombres en concreto. Lo que existían eran informes con alias. No tuve acceso al contenido de este informe. También recibieron a Giovanna Aguano, directora de Fiscalización y Control del Gasto Electoral, quien señaló que por el momento se investiga la campaña presidencial 2021. Todos están para que los responsables del manejo económico justifiquen las inconsistencias que nosotros, como Consejo Nacional Electoral, hemos determinado en los informes. ¿Qué inconsistencias hay en el informe del señor Guillermo Lazo Mendoza en la campaña de ella? A manera general le podría indicar, no solamente del expediente de la 21.6, sino de todos los expedientes en sí. Son plazos, falta de documentación. Uno de los aportantes, no en dinero, pero sí en materiales como mascarillas, pruebas COVID, era el señor Rubén Chierras. De lo que nosotros llegamos a analizar la información del proceso, no existe aportación de dicha persona. Mientras tanto, el Frente Parlamentario espera entregar posiblemente este lunes de feriado el resultado de una investigación que realizaron sobre este mismo tema. La Fiscal General del Estado ha pedido a un agente fiscal que analice la pertenencia de reabrir la investigación sobre el informe de la Policía Nacional en torno a aportes de campaña que fue archivado hace un año. Señaló que por la reserva no debió ser difundido y por eso abrió una investigación. Diana Salazar compareció por segunda ocasión a esta comisión ocasional que investiga el caso de encuentro aquí en el Legislativo. Diana Salazar se ha referido además a este informe de la Policía Nacional que fue reservado. Ha mencionado que ha pedido que esta investigación se traslade a la ciudad de Capital y que un agente fiscal analice la pertinencia de reabrir esta información. Pero además ha señalado que hay algunas inconsistencias respecto del informe que tiene Fiscalía y el que aquí se ha presentado, que fue un documento que tiene una doble reserva y que no se podía filtrar, por lo cual también ha empezado ya una indagación previa al respecto. Les contamos más en el siguiente video. Veamos. La Fiscal General del Estado acudió nuevamente a la Asamblea por el informe de la Policía Nacional que habla sobre una supuesta entrega de dinero a la campaña presidencial del Aso y que fue archivado. Salazar dijo que el informe que tiene Fiscalía y el que fue presentado en la comisión difiere mucho. Las características formales de los documentos expuestos en esta comisión y a través de medios de comunicación no se corresponden con los distintivos originales que constan en el expediente. Difiere en la foliatura del expediente. Lo que consta en redes sociales no está foliado. El expediente desde el minuto cero se encontraba foliado. A la Fiscalía le entregaron el borrador del informe y el original del informe, los suscriptores, lo difundieron por ahí. Esas contradicciones se han llevado a abrir una indagación previa pues este informe tenía doble reserva de ley, es decir, no podía difundirse. A fin de determinar las personas y los motivos responsables de la filtración del informe policial. Pero además, el archivo de este informe de la policía será analizado por una unidad especializada con el cual se van a tomar algunas acciones. Que se analicen las acciones de los agentes que participaron en esta investigación. Además, se ha pedido se traslada esta investigación a Quito y que un agente fiscal analice la pertinencia de reabrir este caso. Considerando que el informe sobre los progresivos de las interceptaciones de llamadas fue agregado al expediente fiscal sin el respectivo análisis y por lo tanto podría constituir un nuevo elemento en la investigación e incluso derivar a una nueva por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias. Los legisladores además le consultaron sobre el archivo del informe y Salazar aclaró que el juez tuvo la posibilidad de al encontrar inconsistencias en el pedido de archivo negar esta solicitud. Y elevar en consulta al fiscal provincial para que ratifique o revoque este archivo. Por esta razón es que estamos remitiendo las actuaciones al Consejo de la Judicatura y también a la Policía Nacional. No se precisó en qué tiempo se tendrá listo el informe que realice la unidad especializada sobre este caso. La Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de Los Sáchilas declaró la nulidad de todo lo actuado por el juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien otorgó una acción de protección a favor de cuatro consejeros de participación ciudadana que fueron destituidos por la Asamblea Nacional mediante juicio político en noviembre del año anterior. El tribunal de dicha corte calificó de error inexcusable la actuación del juez Lindao al haber calificado dicha acción. En resumen, la destitución de los consejeros de participación Hernán Ulloa, María Fernanda Riva de Neira, Ibeda Estupiñán y Francisco Bravo fue legítima y apegada a la ley. Y la solicitud de eliminación de visado Schengen para Ecuador será tratada por la Comisión Europea fuera del denominado Qatargate que había afectado las posibilidades del país. La Comisión de Libertades LIBE ha solicitado el tratamiento del pedido del país remediando la afectación y justificando además que la mayoría de países de Latinoamérica y el Caribe se han beneficiado de la exención. Mientras tanto, Ecuador sigue solucionando señalamientos hechos a fin de cumplir con los requerimientos para que los ciudadanos no necesiten visa Schengen en el espacio europeo. Próximamente se anuncia también la visita al país de Jiva Johansson, comisionada de la Comisión Europea. La Contraloría General del Estado confirmó un perjuicio por pagos en exceso de mantenimiento del oleoducto transecuatoriano SOTE por 4,6 millones de dólares. La empresa pública Petroecuador sigue siendo fuente de noticias negativas relacionadas con actos de corrupción. La última es la resolución de un examen especial realizado entre los años 2016 y 2021 a la compañía. Esta auditoría identificó que hay una diferencia no justificada del 290% en pagos en el mantenimiento del SOTE. Es decir, hubo perjuicio al Estado por 4,6 millones de dólares, lo que termina en responsabilidad civil. Los informes señalan que Petroecuador permitió que la empresa contratista utilice insumos más baratos que los establecidos en especificaciones técnicas. Asimismo, según el informe, no hubo respaldo documental en la metodología para el cálculo de los precios. Además, habría otra glosa por 147.893 por pagos injustificados y la responsabilidad civil corresponde a la diferencia entre desembolsos de Petroecuador y precios pagados por la contratista. Al respecto, según Henry Llanes, la corrupción al interior de la empresa estatal tiene una raíz y una causa. Petroecuador enfrenta dos graves problemas que le causan crisis de carácter estructural, antecedentes para cometer actos de corrupción. Y por la corrupción en Petroecuador, según el ministro de Energía y Minas, se está realizando una limpieza al interior de la empresa. Es terrible lo que pasa en Petroecuador. Tres exgerentes tuvieron problemas el mismo día con la justicia, pero yo creo que con el nombramiento de la gerente encargada, el espíritu de los trabajadores va a elevarse de nuevo. Petroecuador no tiene ley específica y se la administra, nada menos y nada más que a la principal empresa del país, a través de un decreto ejecutivo. Tras la presentación de este reporte, las personas responsabilizadas pueden interponer un recurso de revisión. Nuevamente el Ejecutivo y el Legislativo se abren espacio para el diálogo. La seguridad ciudadana fue el tema de conversación que mantuvo el presidente de la Asamblea con el ministro de Gobierno. Aunque cada uno decidió pronunciarse por separado, dicen que los poderes que representan están prestos para el diálogo. Henry Cucalón visitó al presidente de la Asamblea, dijo que fue para fortalecer las relaciones interinstitucionales y aquello pasa por hablar de seguridad ciudadana. Debemos encontrar puntos de acuerdo, puntos de convergencia. Uno de aquellos es la reforma parcial a la Constitución que permita la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna. Asimismo, hemos conversado de la objeción que ha presentado la Presidencia de la República a las reformas al Código Integral Penal en ese conjunto de normativas para la seguridad ciudadana, que fue una aprobación que hizo la Asamblea. Señaló que irá a las otras mesas legislativas para aportar y debatir sobre varios temas pendientes. Yo estoy hablando ya de jornadas de trabajo puntuales en temas específicos, porque hay leyes, hay vetos que son de común interés y es obvio que vamos a tener que trabajar en conjunto. Por su lado, Virgilio Saquizela dijo que el diálogo siempre ha sido llamado por parte de la Asamblea Nacional. Producto de ello, justamente, ha sido la reforma a los cuerpos de seguridad. Producto de ello, del diálogo convocado por la Asamblea Nacional, se aprobó el tema de tecnologías, parte de la denominada ley de inversiones. Pero para el diálogo siempre debe haber una base, y eso está en manos del Ejecutivo. El Gobierno Nacional debe poner los recursos económicos para seguridad, compra de vehículos, chalecos, armas, para dotarle a la Policía Nacional de lo necesario para que pueda combatir la delincuencia a lo largo y ancho del país. Eso es indispensable y debe ser inmediato. Igual en el tema de salud, un tema álgido, que también deberían llevarse recursos hacia esa área. En los próximos días esperan reunirse para mantener ya un diálogo respecto de las reformas laborales.